Con el día de hoy, con este mensaje importante... El escenario luce sobrio, como al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano baja las escaleras del Palacio Nacional por última vez para rendir cuentas al pueblo de México en su sexto y último informe de gobierno. Ahí está el presidente, ahora se dirige a saludar a la bandera del Palacio Nacional. En sus palabras, el país logró mantener finanzas sanas y una economía fuerte, al señalar que velar por la estabilidad económica es una de las responsabilidades más importantes y complejas. Peña Nieto dijo que su administración se enfocó en consolidar la estabilidad macroeconómica, elevar la productividad y la competitividad de la economía y promover un desarrollo regional más equilibrado. El partido por todos los mexicanos es el sexenio del empleo y de la recuperación en el salario mínimo. Este es el sexenio del turismo y de la inversión extranjera directa. Es el sexenio de la infraestructura y de la exportación de alimentos y manufacturas. Es el sexenio de la expansión de la telefonía celular e internet y del acceso a los servicios financieros. Y también es el sexenio de las energías limpias y de la apertura del sector energético. Ante más de mil invitados, entre legisladores, gobernadores, empresarios, intelectuales, artistas y diplomáticos acreditados en México, Peña Nieto insistió que durante su mandato, mismo que concluye el próximo 30 de noviembre, se privilegió por encima de cualquier otra prioridad económica, la estabilidad. No obstante, admitió que ello implicó tomar decisiones difíciles e impopulares, pero necesarias, como una reforma hacendaria para reducir la dependencia fiscal en los ingresos petroleros o eliminar el subsidio a la gasolina. En esta administración reafirmamos el carácter abierto y competitivo de nuestra economía. Por eso emprendimos la agenda de negociaciones comerciales más amplia en la historia de México, dirigida a fortalecer nuestras relaciones económicas en los cuatro puntos cardinales. El presidente mexicano dijo que México seguirá promoviendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de manera tripartita, con la inclusión de Canadá. En un escenario complejo, tras una ardua y prolongada negociación, seguimos promoviendo un acuerdo trilateral, porque estamos convencidos de la importancia de que Canadá se mantenga como un socio comercial dentro del Tratado. Norteamérica es más exitosa cuando se mantiene unida. El gobierno de México continuará dando seguimiento puntual a la negociación bilateral que esta semana tendrán Estados Unidos y Canadá, y participaremos en la negociación de los temas trilaterales. La modernización del Tratado de Libre Comercio comenzó en agosto del año pasado a petición del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha calificado al acuerdo como el peor pacto firmado por su país, e incluso amenazó en varias ocasiones con abandonarlo. El entendimiento que ya hemos logrado con Estados Unidos para modernizar el Tratado conforme a la economía del siglo XXI disipa la incertidumbre generada en los últimos meses, le da certeza a México sobre los términos de su relación comercial más importante y representa un paso hacia una mayor competitividad en nuestra región. El pasado 27 de agosto, Estados Unidos y México lograron un entendimiento en principio en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual quedó fuera Canadá. Este país a su vez comenzó una negociación con Estados Unidos, pero hasta el pasado viernes no reportó ningún avance, por lo que se espera reanuden en Washington el próximo miércoles el escrutinio del acuerdo bilateral alcanzado entre Estados Unidos y México con el propósito de preservar la trilateralidad del Tratado de Libre Comercio vigente desde 1994. Peña Nieto mencionó que en su sexenio emprendió la agenda de negociaciones comerciales más amplia en la historia de México, dirigida a fortalecer las relaciones económicas y dejará un récord en reservas internacionales e inversión. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.